Mari Mari, soy María Pichiñam, autoridad del LOF NEWEN MAPU, pero aquí estamos todas representando a una institución que le llamamos NEWEN SOMO, en la cual nos nucleamos todas las mujeres de nuestra comunidad para fortalecernos en todos los derechos que como mujeres tenemos. Y por supuesto, hoy nos encontramos en este espacio como todos los 8 de marzo de todos los años para reivindicar la lucha del mundo entero que hacemos las mujeres en reivindicar nuestros derechos fundamentales que tenemos, recordar lo que pasó hace muchísimos años, con 129 mujeres que dieron la vida para que los derechos de las mujeres puedan ser reconocidos y nosotras las mujeres mapuches queremos revalorizar ese esfuerzo, la muerte que tuvieron que padecer esas compañeras para que hoy nosotras podamos seguir la lucha. O sea, ellas nos dejaron un gran camino, perdieron la vida por los derechos de las mujeres y nosotros no podemos hacer otra cosa que seguir fortaleciendo ese espacio de no olvidar nunca la memoria de cada una de ellas para buscar una mejor calidad de vida, que las mujeres tengamos respetada, que todas las mujeres tengamos el derecho a vivir libres, de caminar libres, de pensar libremente y por supuesto las mujeres mapuches que además representamos al pueblo originario mapuche de la provincia del Neuquén, no podríamos hacer otra cosa que estar aquí paradas por nuestras ancestras que lucharon y dieron su vida por dejarnos un mundo mejor y por eso estamos aquí las mujeres que están aquí, las que faltan todavía llegar, que somos muchas y bueno, esperando que este día no sea solamente este día en el que se recuerde los derechos de las mujeres del mundo entero, sino que sea reconocido y revalorizado todos los días del año y de esa manera poder seguir haciendo posible un mundo mejor para todos y todas. ¡Gracias!